Hola que tal, hoy día voy a hablar de cómo cambiar los lower links traseros de un FJ Cruiser y por qué, qué materiales se necesitan y por qué hay que cambiarlos cuando uno le hace un levante al vehículo y lo que se necesita son, bueno, herramientas, juego dado, loctite o otra marca para asegurar los pernos en las tuercas o las tuercas en los pernos para que no se suelten, lentes, guantes y el equipo si se fijan, este es el lower link original trasero de un FJ Cruiser y estos son los nuevos la diferencia por qué hay que cambiarlos cuando uno hace un levante es porque si se fijan en el FJ este eje de acá es fijo sin embargo este de acá tiene cierto movimiento o ángulo eso que nos permite hacer, nos permite que cuando el vehículo baja, normalmente la rueda baja si la distancia que recorra es pequeña, no hay problema, sin embargo cuando es muy larga esto tiende a girar a generar un ángulo y al ser esto tieso lo que termina pasando es que esto se dobla esta parte de acá es ideal tener una llave de torque para poder ajustar, ojalá ajustable para poder apretar los pernos a las tuercas con el torque recomendado por Toyota, son como 94 libras en muchos videos o manuales usualmente se recomienda levantar el auto sin embargo esto no es necesario lo que se debe hacer es soltar ese perno, bueno yo voy a reemplazar estos lower links de acá porque el sistema de ajuste que tiene con estos tornillos acá arriba finalmente no me gustó, a pesar de que son bonitos y todo pero no me gustó el otro perno que hay que soltar este de acá y con eso sale, entonces lo que voy a hacer yo es regular los Metal Tech a la distancia de los originales para ir probando y después, en la medida que pruebe el FJ, los voy ajustando si se fijan acá el ajuste que se hace es solamente una sola tuerca y lo otro que es importante en estos dispositivos es el perno para guiar la línea de freno entonces manos a la obra otro tema que se me olvidó indicar es que se requiere de grasa y una engrasadora dado que para meter los Buchings ahí es bueno dejarlos engrasados y en el caso de acá se necesita engrasar con una engrasadora además para el futuro esto también aquí se le coloca una válvula engrasadora para no tener que estarlos desarmando y echándolo a mano ahí para que vean una comparación entre el Icon y el Metal Tech si se fijan en el Icon el pivote es mas notorio que en el Metal Tech sin embargo los dos hacen lo mismo este es un sistema de Icon y aquí en el caso de Metal Tech ocupan el Johnny Joint que es como se llama este sistema hola ya estoy casi terminando y algunos trucos a veces cuando se saca el original aunque el largo sea el adecuado y al sacarlo se aleja el eje del chasis entonces es difícil pasar el perno sin embargo el truco que uso yo es esta huincha de rescate la utilizo junto con el paso del huincha por abajo después paso el control remoto también y lo que hago es o lo que hice fue poner el extremo de la huincha de rescate aquí atrás y al ir de a poco ajustando el huinche entrando al huinche esto se va ajustando y finalmente se alinea y puede uno pasar el perno recuerden afirmar o asegurar bien los pernos con Loctite azul o en este caso Permatex que es lo mismo ya solo me falta colocar la colilla poner Permatex y apretar con el la llave de torque a 94 libras tal vez le ponga un poco mas o sea ya esta lista no se si se alcanza a ver bueno eso es no hay mucha ciencia después voy a dejar bien apretado esto para que no haya juego ni suene ni suene eso es río eso es río eso es río que no hay que Dios